Me imagino que ya están muy ansiosos para que esto comience. ¿No se sienten así? Yo me siento de la misma forma. Es muy emocionante ver cómo mis compañeros han estado preparando los shows que en un momento más vamos a ver. Les mentiría si les dijera que con la experiencia de que ya siendo el noveno festival esto se vuelve más fácil. La realidad es que es todo lo contrario, porque en un principio muestra un objetivo que es simple, es simple. Era solo divertirnos, aunque la diversión sigue siendo parte de este festival ahora existe un compromiso con nosotros mismos, que no podemos pasar por alto y cada festival que hacemos tiene que ser mejor que el interior. Y superar lo que mis compañeros han hecho antes de nuestras generaciones comenzar nuestra carrera en el Colegio Comercial Lindavista es muy difícil. A todos los compañeros, exalumnos que nos visitan les quiero decir muchas gracias por habernos regalado este festival tan bonito. Les prometemos hacerlo cada vez mejor en honor a su imaginación y esfuerzo. ¡Un aplauso! ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente parte que es hablar en qué consiste el festival y las reglas para que todos estén enterados, especialmente los jueces? Claro, vamos a explicarles. Muy bien, pongan atención. En el concurso hay 12 números. Irán participando uno tras otro, dándole tiempo suficiente a los jueces de tomar nota y calificar. ¡Fácilísimo! ¿Y qué tipo de presentación hagan los concursantes? Bueno, mira, los talentos pueden variar como en canto, baile urbano, baile texano, entre otros. Ya lo verás. Muy bien, ¿y cómo sabremos quién es el ganador? Los jueces, en un momento presentaré, tienen en sus manos la información de cada equipo y un formato para calificar diversos aspectos correspondientes a cada área. En este formato viene un conjunto de recomendaciones a calificar, por ejemplo, para el canto, la afinación y la interpretación, el baile, la coordinación, etc. ¿Y los jueces podrán calificar cada uno? Cada juez podrá una calificación a cada equipo, pero ese número será solo una referencia para ese juez, porque al final, cuando los jueces se liberen para definir a los ganadores, tendrán que utilizar otros criterios más subjetivos para poder decidir qué show queda por encima de los demás. A ver, a ver, a ver, entonces dices que los jueces al final, con la calificación que tendrán en la carpeta, podrán decir quién será el ganador. Así es, entre todos tienen que llevar un acuerdo para determinar quién es el primero, el segundo y el tercer lugar. Oye, ¿los ganadores llevarán un premio o algo? Claro, se llevarán cada ganador un bellísimo trofeo que le recordará por siempre lo talentosos que son. Bueno, ya me quedo claro ya, me estoy agarrando. Oye, ¿y tú ya conociste a los jueces? Pues claro, ya tuve el placer de conocerlos. Ya platicé con ellos y todos, son excelentes personas, maravillosas personas. Y pues nos ayudan a que los alumnos sigan fortaleciendo y haciendo más fuerte su carácter. Y pues, ¿qué más? Les ayudan a seguir sus sueños. Bueno, vamos a presentar a los jueces. Jorge Rangel Borré. Inició en el colegio en el 2013. Su primer festival fue ese mismo año. Participó cinco años consecutivos. Es una leyenda del colegio. Y hoy nos acompaña como juez, reviviendo una de sus etapas como estudiante. ¡Fuerzo los aplausos! El segundo es Martín Ariel. Tiene 18 años de carrera como cantante. Ha hecho demasiados proyectos en Monterrey, pero como solista, empezó desde el 2015. Está inclinado a la música urbana, a punto de sacar un nuevo disco. Laura Carrión. Es la tercera juez. Empezó en el 2014. Digo, en el 2004. Como bailarina profesional. Lleva 15 años de carrera. Ha participado bailando en compañías como Luna Creciente y la compañía Danza Chargers. Y actualmente es maestra titular en el IMS. Espera, ¿cuál vas a agarrar tú? Yo tenía que... ¡Listo! El menú fue el primero. Les deseamos feliz Navidad. Espera, ¿qué pasa muy bien? Espera, el próximo año todos los robocitos se encuentran. Estamos en el roce de los vientos y vamos a recopar. ¡Woo! 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 ¡Adiós! No soy amigo que es un rey, no, sin estilo estamos con fly Que ahora soy yo, me dice que lo que voy Yo también quiero porque yo sé lo que hay Lo que sé que no se pregunta Yo tengo que lo que hay en mi culpa Yo tengo que lo que voy a ver como tan en lo enero y nada me asusta Vivo en medio así y la paloma de la tumba Sale, dime como quieres, sale Tú me diste mal, nunca más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire para adelante Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire para adelante Que tire, que tire, que tire, que tire para adelante Con su movimiento y si la ve, bailando en la rodilla Y si la ve, como su plaza sin ruedas y si la ve Y aquí no ando en seguimiento, a mí lo que quiere es Fuego, pero me hace cuenta nunca que me hagas ¿Qué es el momento de estar mañana? Pero ya no, no soy yo, está contigo peleando Fuego, como su plaza sin ruedas y si la ve Y aquí no estoy察lando, a mí lo que quiere es Que tire, 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 que tire Hola, soy Rosada de los Vientos Fue muy divertido la experiencia que tuve aquí Muchas gracias y Feliz Navidad a todos Demos de un fuerte aplauso a nuestra compañera Cater ¡Porto la pulso! ¡Gracias! 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 Estamos muy nerviosos de participar y espero que todo nos salga bien. Les deseo un feliz Navidad y un feliz próspero año nuevo. Estamos muy nerviosos por el festival y ya vamos a salir. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto y ya estamos a unos minutos de salir a la escena. Estoy más o menos nervioso. No he ensayado tanto, pero ya vamos por allá. Les deseo Feliz Navidad a todos y... ¡Coro, coro! Gracias. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, como recuerdo a mi padre, y con eso sonreía, mientras mi padre me alaba. Años que vienen despacio, primero, con que la actitud avanza. Como quería ser grande, como quería ser grande, como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre, como quería ser grande, tal vez hasta el fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Oh, hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto y rogan sus manos, y de nieve sus cabellos. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Détenme el tiempo, te pido! ¡Porque tú puedes hacerlo! ¡Porque tú, perdón, entiendo, Dios mío! ¡Porque, Señor, no me muero! ¡No! No se canse un día, tus pasos yo quiero hacer, quién los puede. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decir. Un aplauso. Oye, ya sé, si viste cómo cantó Humberto, a mí me pareció que cantó excelente. ¿A ti, qué te pareció? ¡Neme! Yo canto como Valentina Elizalde. ¡Ay, ja! Déjame decirte que, pues, el público no estoy viendo que haga ninguna porra ni nada, porque ahorita tienen que apoyar a sus concursantes, bueno, a sus participantes ahí y todo. Hasta ahorita, a ustedes, ¿cuál se les ha hecho mejor? ¡Una porra, una porra! ¡Una porra para cada uno! ¿Quién, Katy? ¡Paty! Ahorita, en un momento más, saldrá Katy con su grupo de modelaje. Bueno. Oye, Yemi, ¿cómo viste cómo cantó esta Katherine? Ay, a mí Katherine me pareció que también lo hizo excelente. Esa afirmación que tiene es espectacular. También, aquí hay botes de basura para que no tire nada de comida aquí en el piso, porque... y luego a mí me toca recoger todo. Ahí, por favor. Bueno, Yosef, ¿qué te parece si ya presentamos al siguiente número? ¡Más números! ¡Sí! Todavía nos quedan muchos más, y muchos, mucho mejor que venir. Bueno. Bueno, el siguiente número es el grupo de K-Pop. ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Esta de la música! ¡Nos着co! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!